Yo te debo tanto Voy a hacerle cuenta Que nunca te fuiste Paso de viaje y nada Y con tu recuerdo Cuando estés muy triste Te acompañé a mi soledad Quiero que en ausencia Se abran mis alas En las que tú puedas emprender Ese barro largo De tantas escalas Que alguna te puedas perder Yo aquí en la nada Voy a hablar de todo Y buscar a mi modo contigo Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo El sol que mi jardín olvidó El sol que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó ¡Titul! ¡Titulia! 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 ¡Tinitulia! Gracias.